Las bases cimentadas en las primeras décadas han permitido a la Facultad de Historia la posibilidad de implementar reformas y replantear nuevos programas dentro de los lineamientos marcados por los organismos académicos. Entre el 2022 y 2023 han sido cruciales en este crecimiento la reforma al programa de licenciatura en historia, acreditado por el Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, COAPEUM, en junio del 2022, después de casi tres décadas sin haber presentado cambios. Los estudios de factibilidad elaborados en estos años, de la carrera vinculada al mercado laboral y un estudio de trayectoria escolar elaborada en el 2021, además de la normatividad estipulada por la Secretaría de Educación Pública, las normas y los criterios establecidos por la Universidad Michoacana. A lo largo de cinco décadas, la Facultad de Historia ha formado su carácter sabiendo distinguirse dentro de la comunidad nicolaita, al tiempo que ha contribuido con la formación de importantes liderazgos académicos, políticos y sociales. Sin embargo, como don Luis González y González señalaba, hasta hace unas décadas los liderazgos en México eran masculinos, a pesar de que esto ha ido cambiando en los últimos dos años, basta ver que tenemos dos rectoras, hemos tenido dos rectoras, vivimos una transformación que todavía no ha acabado de consolidarse. En la actualidad vivimos una serie de cambios que cuestionan cuál es la función social y la pertinencia de los historiadores como profesionales. La pregunta no debería despertar resquemores, pues no representa una amenaza en sí misma, por el contrario, debiera ser el punto de arranque de cualquier reforma académica, cambio y reflexión autocrítica que nos hagamos a la luz de 50 años de permanencia en la institución universitaria y en la sociedad.